Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Mi amor clandestino, amarte, amarte, amor Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo despear Eres inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo despear Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino eterno amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas, amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos, en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo despear Inevitable, inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo despear No, 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 no Tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba al viento amor O cae el llanto del cielo despegar Hace tanto que yo esperaba al viento amor Ay amor, ay amor, ay amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto esperar Y amor, ya no te engañes No te mientas corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor